La bomba se nos vio un señor por vivir con la mujer mi obligado a la fuerza. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ven, mi vida. Si ella está aquí, pero ¿cómo así? Explícanos. Pues querés forzarle a la fuerza. Entonces yo al otro día cuando fui le pregunté por qué quería hacer eso. Lo que fue al otro día me acechó yo conchando a las 6 de la mañana. Y ahí yo doyme una silla y me entró a palo. ¿Él quería abusar de ella entonces? Quería abusar de ella y le tiró el motor ahí arriba. ¿Qué le dijo él? ¿Eh? ¿Qué le dijo? Que yo la mandé a él como a las 2 y pico de la mañana a llevarla. Entonces él en mitad del camino la dejó por mi este camino. Que quería forzarla, vivir con ella obligado a la fuerza. ¿Cómo se llama esa persona? Él le dice en el feo de Zenobí. Él maneja traitor y él maneja trae máquinas de coitarlo también. ¿Y qué fue lo que te hizo entonces? Me rompió ese brazo ahí y lo tengo salido de ahí. ¿Con qué te dio? Con un bate. El video está ahí en el teléfono y me robó el teléfono también. Teléfono que lo saqué en claro. Y el motor tuve que invertirle 5 mil pesos. Que fue él también que me lo desbarató. Le tiró el motor de mi de arriba a ella. Él me quería ir a forzar y quería vivir conmigo. Fue para mi casa para irme la puerta porque él vivía conmigo. Obligado. El marido mío le fue ajo a la casa. ¿Tú lo conoces? Sí. El feo se llama él. ¿Dónde sucedió esto? ¿Eh? ¿Dónde sucedió esto? En Zenobí. En la bomba de Zenobí. Él me ha intentado en otra ocasión abusar de dictamenco. ¿Eh? Él me ha intentado en otra ocasión hacerte eso. ¿Y por qué pasó ahora? Porque el que dije a vivir conmigo. Porque yo le dije que no iba a vivir con él. Y te dejó botar para allá. Y fue para acá con el marido mío. ¿Pero él te llevó una bola en un motor o algo? Él le paga 100 pesos para que me llevara para casa a acostarme. Él me dejó botar en mitad del camino. ¿Qué te dijo él ahí en ese momento cuando quería abusar de ti? El que dije a vivir conmigo. Yo le dije que no iba a vivir con él. Porque tengo mi marido y me dejó botar. ¿Cómo es el nombre tuyo? Gloria Elni Clemente. ¿Dónde fue eso? En Zenobí. ¿Qué tú le pides a las autoridades? Que no me están preso.